Bueno, desafortunadamente este es uno de los días más violentos por tema estadístico en nuestro país, no solamente aquí en Barranca Bermaja, en nuestro país. Aquí el mensaje primero es cuidarnos con el tema de la ingesta de licor. Esto es un día para estar con las madres, las madres de cada uno de nosotros, de acompañarlas, de disfrutar, de tener un detalle especial con las mamás y no de generar consumo de bebidas embriagantes. Y ese consumo de bebidas embriagantes, el exceso de consumo de bebidas embriagantes es lo que hace que en oportunidades se presenten riñas lo que estábamos presentando aquí de violencias intrafamiliar. Entonces, la recomendación especial es en el control de la ingesta de licor. Además, ese día domingo aquí tenemos un clásico muy importante en nuestra ciudad, que es la alianza, nuestra alianza petrolera con el Deportivo, el Atlético Nacional, un partido importante para nuestro equipo y también aquí hay una recomendación de que la gente vaya en paz a atender este tipo de evento y que visiten el estadio y que acompañemos a nuestro equipo. Y lo otro, con relación a las recomendaciones, lo otro más importante es que nos avisen de manera oportuna cuando se vayan a presentar estos hechos. Nosotros como policía estamos prestos siempre a atender los casos, vamos a tener unos dispositivos especiales ese día, ese día vamos a estar volcados en todas las comunas, con nuestras unidades, con el personal de apoyo de Unipol, para atender todos estos casos que se nos vayan a presentar en el marco de este día tan especial de las madres. Y como Policía Nacional de todos los colombianos, en el Departamento de Policía Magdalena Medio, un saludo muy especial a todas las madres que nos están viendo en este momento. Gracias.